Marzo, el mes de grandes ofertas en el mercado latino, donde encontrará todo bajo un solo techo, ropa moderna para niños, dama y caballero, zapatos, tenis, botas, trajes para bautismo, primera comunión y 15 años, joyas, celulares, electrónicos, piñatas, artesanías, servicios de in contact, salón de belleza, quiropráctico y mucho más. Y no olvide visitar la placita del pueblo con sus 7 restaurantes y música de banda todos los domingos. Mercado Latino Tianguis.